Bienvenidos y bienvenidas señoras y señores en sus casas, por fin, quiere ser mi socio al aire por las pantallas de la red, más fuerte el aplauso. La primera participante así llegó a nuestro casting. Bueno, me presento, soy Karina Reyes, tengo 25 años, vengo de la región de la Araucanía, nací y criada en Temuco. Soy Matías, vengo de la comuna de Valparaíso, soy emprendedor desde pequeño. Mi nombre es Cristo Pasarabia, tengo 25 años. ¿Qué madera? ¿Qué madera? ¿Qué madera? Hola, me llamo Elin González, tengo un emprendimiento de Rosas Eterno. Actualmente, ¿cómo está tu mercado segmentado en Temuco, a nivel nacional? Sí, a nivel nacional, igual he vendido perfumes, por ejemplo, a Argentina, Perú y Bolivia. Pero tu centro neurásico de negocio está acá en Chile hoy día. Acá en Chile, sí. ¿Santiago y Temuco? Temuco, región de la Araucanía, sur de Chile y Santiago. Para finalizar, Iván, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres ser mi socio para reconstruir un futuro a través del reciclaje neumático? No, sigue en competencia. ¡Oh, lamentablemente! ¡Oh, lamentablemente no! ¿Qué es lo que se puede invertir en mi trabajo? Luego, yo creo que todo, porque quiero invertir en mi trabajo con los mejores cantantes, los mejores bailarines, como Running Dance, Laiana Lobo, Los Power Peralta, Rodrigo Díaz. ¿Tú quieres trabajar en ti? En ti. ¿Para eso qué es la plata? Con los mejores cantantes, como Lucho Jara, Andrea Bocelli, trabajar con todos ellos para invertir en mi trabajo. ¿Cuál es tu emprendimiento en resumen? Yo soy mi propio emprendimiento. Para después invertir en un festival gigante de cumbia, donde tenemos las mejores bandas a través de la cumbia y llamarlo el Festival del Chico Saúl. El ramo eterno es esto, son rosas 100% artesanales a mano de tela. También tenemos otro tipo, como estas que son aromáticas, equipos de fútbol, peluches, pack emprendedor y otro tipo de cositas. ¡Oye! ¡Déjale! ¡Ah, no! ¡Todo el mundo a bailar! 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 ¡Con American Song! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Oye! ¿Quieres que bailar esta cumbia? ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Tienes que bailar este ritmo fuerte! ¡Levantando las manos! ¡Todo el mundo a bailar! ¡De aquí para allá! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Gracias! El primer emprendedor ya está preparado para venir al escenario, obviamente estuvo en nuestro casting masivo, donde más de mil personas quisieron tener su oportunidad y así se presenta el primer participante de nuestro capítulo. Nuestra empresa se generó en el año 2019, nosotros hacemos cortinas metálicas, entonces cuando pasó el tema del mal país, fue algo exponencial para nosotros. Nosotros tenemos una idea de invasión, donde queremos comprar maquinaria, y esa maquinaria es obviamente, por un lado, que rentabilizará aún más el negocio y dar mayor capacidad de trabajo. Hoy día nosotros tenemos 20 familias que nos acompañan en la empresa y queremos duplicar las replicas. Nosotros que tenemos hoy día propuestos, que hacemos una inversión de 76 millones de pesos, tiene una rentabilidad aproximadamente de 22%, y tenemos que ver una proyección de renta, porque no solamente es para poder abastecer a nosotros, sino que vamos a poder también abastecer a pequeñas empresas, INE, que están bien sus compañeros pequeños. Nosotros queremos abastecerlo y también queremos abastecerlo bajo peso. Hoy día, sin ser fabricante, estamos quinto a nivel nacional. Nosotros queremos ser los primeros, porque tenemos que pasar. Y vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con las bandas de la red. No se vayan. Nuestra empresa se generó el año 2019, nosotros hacemos cortinas metálicas. Entonces, cuando pasó el tema del mal país, fue algo exponencial para nosotros. Nosotros tenemos una idea de invasión, donde queremos comprar maquinaria. Y esa maquinaria, obviamente, por un lado, es rentabilizar aún más el negocio y dar más allá también capacidad de trabajar. Hoy día nosotros tenemos 20 familias que nos acompañan en la empresa y queremos duplicar las replicas. Nosotros que tenemos hoy día propuestos, que hacemos una inversión de 76 millones de pesos, tiene una rentabilidad aproximadamente de 22%, y tenemos que ver una proyección de renta, porque no solamente es para poder abastecer a nosotros, sino que vamos a poder también abastecer a pequeñas empresas, que también son primeros pequeños. Nosotros queremos abastecerlo y también queremos abastecerlo bajo peso. Hoy día, sin ser fabricantes, estamos quinto a nivel nacional. Entonces, queremos ser los primeros, porque... Ahí están, los primeros participantes en pantalla. Quieren ser los primeros, obviamente, en el mercado. ¿Están listos, muchachos? A ustedes y a todos los participantes de nuestro programa, les regalamos tres minutos para que expongan su idea lo más claro posible y traten de dejar a Iván totalmente cautivado. Sí, va a ver. Señor director, por favor, en pantalla los tres minutos. Que esto comienza a partir de ahora, ya. Dato curioso. En Chile, el 40% de las empresas que nacen este año van a terminar de funcionar al tercer año. Del restante, el 10% desaparece al cuarto año. ECOCRECE tiene cinco años. Somos la primera empresa en realizar asistencia 24-7 en los 365 días del año. Esto es nuestro, patentado. Donde ECOCRECE Cortinas Metálicas crea el primer plan de mantenimiento preventivo y predictivo en cortinas metálicas y en soluciones a accesos industriales. Estallido social y altos índices de delincuencia país hicieron que desarrolláramos un plan de garantía extendida. Teniendo esto, ¿cómo puedan proteger sus cortinas? Inclusive a un costo cero. Y de eso, nosotros les denominamos ECOSAFE. ECOCRECE tiene un promedio de venta de 400 millones de pesos. Y durante los últimos tres años hemos crecido sosteniblemente 22.23%. ¿Por qué queremos ser tu socio, Iván? Porque este año 2026 queremos consolidarnos como la primera empresa nacional con presencia efectiva en todo el territorio nacional. Dos minutos. Con colaboradores calificados y certificados por nuestra propia área de operación. Para esto, nosotros requerimos esa inversión para la compra de tres maquinarias. ¿Qué vamos a lograr con esto? Reducción de tiempo de fabricación y por ende, reducción en los costos de nuestros insumos actualmente. Vamos a crecer en venta en un 18.53% y en rentabilidad en un 37.23%. Se aperturará un nuevo departamento técnico comercial que tendrá como foco principal consolidar nuevos negocios. Partners estratégicos. Este departamento va a ser denominado como una star business o emprender un negocio como tal. Tendrá como gran objetivo capacitar a nuestros partners estratégicos y apoyarlos en la gestión del día a día. Los vamos a capacitar. Vamos a estar día a día con ellos para que puedan lograr crear una empresa y puedan conformarse con nosotros como una franquicia de ECOCRECE. ¿Cómo lo vamos a lograr? Incorporaremos a cada técnico cortinero a nivel nacional. Primero como cliente y a un mediano plazo unificarlo. Cosa de tener posicionamiento en la zona. Un minuto. Asesoría y capacitación constante tanto en casa matriz como en citas puntuales que serán llevados a cabo en regiones. Puntos estratégicos. Serena, Concepción y Santiago. El objetivo indirecto que vamos a tener es lograr el primer año un 25% de penetración de mercado. El segundo año un 30% de penetración de mercado. Y el tercer año un 75% del territorio nacional. Será ECOCRECE. Nosotros ya venimos haciendo un trabajo. Hemos estado en expos, hemos estado en centros técnicos, universitarios. Hemos estado capacitando a clientes en sus propias casas matrices. Por lo tanto, ese recorrido ya hay un trabajo hecho. Con esto, con Pablo, queremos que para el 2026 abrir nuestra primera oficina en Perú y en Argentina. Eso es ECOCRECE y Cortinas Metálicas. 15 segundos. Porque sabemos lo que estamos haciendo. Y porque lo sabemos, somos los mejores. ECOCRECE y Cortinas Metálicas. Ocho. Tenemos la experiencia. Y gracias a Dios, hoy día hemos posicionado y competimos mano a mano por las grandes cadenas nacionales. Gracias muchachos. ¡Buen aplausos! Espectacular presentación. ¿Qué quieren que nos diga muchachos? Se nota que se prepararon. Los felicito de todo el corazón. Tienen las películas sumamente claras. Me imagino que es importante para la gente que va a venir a nuestro programa. Es importante venir así de preparado. Porque también a los expertos los hacen hacer menos preguntas. Iván, ¿qué te pareció la presentación de los amigos? Primero, los felicito, refuerzo lo que tú dices. La preparación, los felicito chiquillos. Con los números más claros. La trayectoria de crecimiento también, claro. Tengo una pregunta. ¿El fabricante actual? ¿Cuántos fabricantes de esta cortina hay en este momento? ¿Usted quiere fabricar? Actualmente en Chile existen aproximadamente 10 a 12 empresas formales. Pero en el mercado nacional hay más de 500 cortineros. Pequeños empresarios a los cuales nosotros queremos tomarlos y diarlos. Para convertirlos en franquiciados de ECOCRECE. A la pregunta tuya, Iván, solo hay dos grandes clientes potentes y hoy día estamos marcando la diferencia con ellos. Son quinto lugar a nivel comercialización, pero hoy día nos están fabricando esta inversión. Voy un poquito de profundidad. No necesariamente uno tiene que fabricar para que uno la vea mejor. Yo de repente prefiero ser un buen vendedor y ser el interlocutor entre el fabricante y el que entrega el producto y el cliente. O sea, la postura de usted a estar al medio de tener el quinto lugar a nivel comercialización sin fabricar. Para mí es una muy buena estrategia. Ahora, si tú me decías hay un porcentaje amplio que no te haga 37% de crecimiento, versus también fabricando de ingresos de la empresa. Lo encuentro interesante, pero para mí la postura de al medio estar entre el consumidor y el cliente para mí es la mejor postura. Como punto de vista. Se agradece el comentario. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y por eso hemos venido a este lugar y queremos ser socios contigo. ¿Quién les fabrica hoy día? ¿Perdón? ¿Quién les fabrica? ¿Quién les maquila en el fondo? Nosotros fabricamos. Nosotros creamos nuestras propias cortinas. Nosotros las fabricamos. Por eso digo, es que ahí estaba mi... Tenía la misma duda que Iván. Si ustedes quieren traer las máquinas de China, pensamos que hoy día se las compraban a un fabricante o maquilador, que se llama, para ir aprendiendo términos. Bueno, el traer las máquinas que son de última tecnología, que son de última tecnología, nos permite a nosotros reducir los... Entendí, entendí, entendí. Es que teníamos esa duda y quizás la gente en la casa también. Entonces la pregunta es, ¿ustedes traen estas máquinas que son más eficientes, más rápidas, de China, y por lo tanto van a, con eso, permitirle a ustedes vender más crecimiento? Correcto. ¿Y qué porcentaje de participación tienen hoy día? Hoy día en el mercado, nosotros tenemos aproximadamente una participación de mercado de un 17% a un 19%. Y quieren llegar, me gusta que piensen en grande, quieren llegar a un 75% de chef en cierto tiempo. Correcto. Nosotros queremos llegar a un 75% porque hoy día tenemos una presencia de la Serena hasta Concepción. Lo que pasa es que nosotros somos una empresa 24-7. ¿Se nota quién vendrá? ¿Se nota? ¿Sí está bien? Yo me volaré en operación. Somos 24-7. Somos la primera empresa. Y solamente, perdón, y solamente para negocios. Esto no es para consumidor final, no es que yo quiera poner una reja en mi casa. O también eventualmente eso está... Disculpa mi ignorancia. Nosotros fabricamos cortinas metálicas en espesores de gran de un 0,8 a un 1,2. Sistemas antivandálicos y también tenemos para domiciliaria. Con las cortinas termoacústicas. Y la última pregunta numérica que le va a gustar, Iván. Estos 400 millones de pesos que tú decís que tenían de ingreso hoy día, ¿es facturación anual bruta o neta? Neta. Neta. Ya. Y solo paga IVA supongo la cortina. Les vamos a regalar unos segundos para que se pongan de acuerdo. Porque ha llegado el momento donde Iván Martínez toma la decisión más importante en el programa. Están sin audio, sin audio, sin audio. Donde Iván Martínez va a decidir si ustedes continúan o no continúan en competencia. Donde Iván Martínez va a levantar el dedo si es que siguen. A usted en su casa. También lo invitamos a participar, a ponerse de acuerdo. Si les gustó la exposición, pueden mandarnos mensajes. Si usted quiere ser parte de nuestro programa, también lo puede hacer. Mandándonos su correo con su idea de negocio. Llegó el momento de conocer si esta pareja de emprendedores continúa o no continúa en quién es ser mi socio. Iván Martínez, vota a continuación. ¿Estás seguro de lo que voy a hacer? ¿Estás seguro que viene tencioso? Ahora, ya, vota a Iván. Sigue en competencia. Sigue en competencia. Felicidades, muchachos. Me tengo corazón. Me tengo corazón los felicitos. ¿Te hicimos los regalos? Sí, hay unos regalitos. Oye, ¿te hicimos los regalos para ustedes, cabrón? Porque sabemos que somos, sabemos lo que hacemos y somos los mejores. Queremos traerles también unos regalos porque queríamos hacer que ustedes fueran nuestros socios. Perfecto. Pero Pedro... No sabíamos que estaba Pedro. No sabíamos que estaba. No, no, si yo aquí no pongo ni uno. Permiso, soy socio de Ivana. Así que no sé. Oye, vamos a entregar los regalos, señor director, por favor. Vamos a conocer. Es jugador. Ah, pero por favor. Tu bolera. No te puedo creer. Para mí. Sí, muchas gracias. Se pasaron. Ah, mira. Y un trastorno para que nos acuerden de nosotros. Sí. Oye, Camil, yo solamente felicitar y encarnar en estos muchachos lo difícil que es emprender las noches de sueño que ustedes estaban en vela, las puertas que se cierran. Así que nada, felicitaciones. Exactamente. Muchas cosas que de verdad que estamos conociendo con este programa que ha sido un exitazo. Gracias a la gente en su casa que nos acompaña cada domingo. Vamos a conocer al segundo participante. Así se presentó en nuestro casting. Mira, por favor. Estoy en el proceso de poner un servicio de crepación y sepultación para mascotas. La idea es abarcar toda la región metropolitana, comiendo varias funerarias de mascotas y haciéndolo accesible para el cliente. Poder venderle algo en cuota y que pueda pagar. Si usted tiene una mascota y tiene cinco años, usted lo asegura contratando el servicio, pagándolo mensual por doce meses y si fallece dentro de los doce meses, la funeraria por entender el dolor de la persona, le regala dos y termina pagando diez. Se le trae un servicio completo y esta vez está en su casa. Lo pongo en un asunto personal que me pasó. Pallecía de una mascota y no tenía las lucas para quemar. No había nadie que me ofreciera este servicio y decidí hacerlo para poder llegar a esas personas y darles una cremación digna o una secuestración digna. Yo quiero, bueno, caminar para poder generar y hacer un parque cementerio, la mascota. Ver que la gente pueda pasear con sus hijos y ver los mausoreos, tomar su helado, una pileta, algo hermoso que no hay en el país. Ahí está Jaime en pantalla, nuestro segundo participante del día de hoy. Bienvenido, Jaime, a nuestro programa. ¿Estás listo para tu exposición? Sí, estoy listo. Ahí te veíamos en el casting, ya estabas más tranquilo, te veo más suelto. Sí. Por favor, aprovecha bien tu tiempo. Estoy más relajado. Señor director, tres minutos en pantalla, por favor, para nuestro participante. Esto comienza a partir de ahora, ya. Hola, mi nombre es Jaime Lidio, nací en Puente Alto, vivo en Quiligura. Hola, soy el único servicio funerario de mascotas, cremación y sepultación de mascotas. Por lo cual, nosotros pueden asegurar a sus mascotas pagando en cuotas antes de que fallezca. ¿Por qué? Porque la mascota fallece y la familia, por ser parte fundamental de la familia, piensa ¿qué hago yo con la mascota? ¿A dónde lo sepulto? ¿A quién se lo llevo? Y como están adoloridos, tienen que pagar un servicio al tiro en el momento cuando fallece. En cambio, yo lo que ofrezco es asegurar a la mascota, con nosotros, con la funeraria Bola Alto, para así nosotros poder darle un servicio como corresponde y no tenga esa preocupación de qué va a hacer. Tenemos tres tipos de servicios. Un servicio de arcilla básico, que es un servicio que viene con certificado de cremación, monumentos, flores y la ánfora, obviamente, con la cremación que corresponde con sus cenizas. Todo individual. Tenemos el segundo servicio, que es un servicio premium, donde viene también certificado de cremación. Todo al gusto del cliente. Las flores, ramo de flores, certificado y la ánfora de madera. Y tenemos un servicio VIP, donde es la ánfora de bronce con cobre, también el monumento de la mascota, con sus flores y su certificado de cremación. Ese servicio no existe en ningún lado. Este servicio solamente lo creé porque a mí me pasó una situación donde falleció mi mascota y no había nadie en quien me diera este servicio. Me dolió, me dolió enterrarlo, tuve que hacerle un cajón. No había quien, porque no tenía el dinero para poder acceder a un servicio de cremación. Pero asegurando a la mascota es accesible que el cliente pueda asegurar a su mascota y no tenga esa preocupación y nosotros poder darle un servicio como corresponde. La idea mía es poder tener muchas cremaciones en el norte, en el sur, Santiago, y poder darle a esa gente que no tiene las lucas para poder quemar a su mascota, poderlo pagar anticipadamente con cuotas de 12.990, 14.990, 17.990 mensual. Por 12 meses, un año. Donde la mascota fallece dentro del año, por parte de la funeraria, le regalamos dos meses. Porque entendemos el dolor de la familia, porque entendemos que es parte de la familia y es un dolor que cualquier persona, es difícil de ponerse en la situación de la otra persona, independiente que sea humano o sea mascota. Es parte de la familia y duele mucho. Y puedo ofrecer este servicio siendo un servicio nuevo, escalable, donde podemos expandirlo a muchas comunas. Un minuto. Norte, sur, y poder hacer algo totalmente diferente y algo bueno para todos y para ayudar a la sociedad a poder crear algo más lindo y poder darle algo más lindo a sus mascotas y tenerlo en un altar en su casa. Ese es el servicio que yo presto y no tengo una cremación disponible. O sea, por lo tanto, yo hago una prestación de servicio. Me gustaría ser socio de Iván para poder generar unos hornos de cremación, es poder expandirnos y poder darle full al aseguramiento de la mascota. Que todas las personas aseguren a sus mascotas antes de que fallezcan. Para poder darle un servicio digno de esa mascota y que uno esté ahí siempre recordándolo cuando uno entra a su casa, dándole algo bien bonito y algo barato, algo accesible. Eso es decir... Aprovecha, te quedan 20 segundos. Vamos, un aplauso grande para los participantes. Gracias a ustedes de haber estado aquí, una linda experiencia. Nunca la había vivido, estoy nervioso, estoy sudando. Y nada, agradecido de verdad. Y muy linda experiencia y gracias por todo. Tus redes sociales, tus redes sociales. Mis redes sociales, Instagram, Funeraria Vuela Alto. Así que síganme y le damos con todo. Funeraria Vuela Alto. Es el segundo participante, muy bien, te felicito. Gracias. Tranquilo, aquí la gracia es ayudar, la gracia es mostrar las empresas y los emprendimientos sin ningún tipo de competencia contra los expertos. Así que muy tranquilo, te felicito. Gracias. Una bonita iniciativa a raíz de una necesidad propia también. Iván, ¿alguna pregunta? No, bien, bien, Jaime. Estáis mejor que el otro día, sí. Más focalizado. Hablamos que quería poner un cementerio de mascotas, que eso es medio complicado. Ahora lo cambió por una cremación de mascotas, que eso, ahí va la inyección del negocio de las mascotas realmente. Y más adelante me gustaría hacer un parque, pero que sea turístico, donde haya monumentos de mascotas, donde uno entre y vea un cóndor, un perro, un gato, donde pueda pasear, pueda ver una pileta, donde pueda tomar un helado y pueda hacer algo turístico, donde la gente pueda venir y pueda ver algo nuevo, algo lindo y que a mí de verdad me parte el corazón porque me pasó la situación. Y no tenía el dinero para poder acceder y le puse todo el entusiasmo y las ganas para poder crear esto y poder dárselo al... Tengo una pregunta, Jaime. Bueno, tenía el privilegio de hacer un puente alto como yo también, que puede ser buena suerte. Yo creo que también se... Nació importante. Se ha antiguado ya desde ya para los negocios. Tengo una pregunta. Cuando haces la sepultación en los domicilios, ¿lo ponés dentro de un cofre de la mascota o una bolsa? Un ataúd. Ataúd. Un ataúd de madera. Un cómplice. Igual especial, porque yo he visto, hoy día se trabajan las bolsas para ese tipo de situaciones. Son más bolsas biodegradables que, bueno, en casi... Biodegradan el... Es que después se le da al cliente, después de sepultarlo, desde que pasen dos años o tres años, de poder sacarlo y darle una ánfora para que lo tenga en su casa en vez de tenerlo sepultado en su cubo. ¿Veis sepultado gente... Perdón, gente. ¿Animales en ataúd? ¿Hay sepultado? ¿Todavía no practicáis eso? ¿Hay sepultado animalito en ataúd? Yo lo sepulté a mi gatito en ataúd. Yo mismo le hice el ataúd. Ya, perfecto. Y no le eché ni cal. Nada. Perfectamente, bien sepultado y todavía lo lloro hasta el día de hoy. Pedro, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cómo se llama tu gatito? Mi gatito se llama Cucho. Cuchito, entonces un saludo al Cuchito que se está mirando. Por él nació todo esto. Oye, qué bonito, de verdad. Me parece súper bonita la historia y se nota que tiene muchas ganas. Yo tengo una pregunta, pero para Iván. Cortita. ¿Y tú no da ahí...? Sí, nosotros damos servicio de mascotas, pero tercerizamos hoy día actualmente. ¿Pero lo mismo que está proponiendo? ¿Cremación? Es lo mismo. Bueno, la primera junta, el primer casting y ha enfocado mucho en el cementerio. El cementerio para las mascotas, por el tema de la transe... Yo no me preocupo de mi bisabuelo. Difícilmente mi hijo se preocupe de mi mascota, ¿cachai? Es como no muy pendejocio. Ahí hay un punto. Por eso preguntaba, ¿no? Para que tú puedas decir con qué vienes a reforzarlo, Iván. Las personas no van a ver a sus familiares, pero sí a los niños les gustaría ir a ver una cultura de un bulldog francés, de una quita, de un gato angora. ¿En el resto del mundo existe algo así súper de nicho? Lo estoy inspeccionando un poco y en Estados Unidos sí hay un cementerio que de hecho también nació la idea de poder crear esto. que lo mío no es tanto un cementerio, que sea un parque cementerio. Sí, no, no, sí. Es como lo explicó Iván, que llegó el momento. Tú sabes que tengo ya la parque. ¿Cómo? Nada más. Es que quiero darle el tiempo para que ustedes discutan si nuestro participante continúa o no continúa en competencia. Este es el momento de mayor nerviosismo. Crucial. Nuestros expertos pelean ahí, discuten. Pedro le da su apreciación, ¿eh? Y usted en su casa también está discutiendo con quien está viendo esto. Si merece o no merece seguir en competencia nuestro participante el día de hoy que a través de lo que te sucedió armó este emprendimiento. ¿Quién lo quiera seguir en su Instagram es? Funeraria Vuela Alto. Funeraria Vuela Alto. Iván, ¿estás listo? Sí, listo. Ok. Llegó el momento entonces. Voy a dejar un punto claro. Decisión tomada. Sí, voy a dejar un punto claro. Primero que todo, le falta todavía la dirección. Todavía no tiene la dirección clara. Fue una muy buena, excelente presentación en el tema comercial. Pero, bueno, démosle. Decisión tomada. La respuesta de Iván Martínez. Si continúa o no continúa nuestro participante el día de hoy, la conocemos a la vuelta de esta pausa comercial. ¡No! Estamos de vuelta, señores, por las pantallas de la red en Quiere ser mi socio. Segundo participante a punto de conocer la decisión de Iván Martínez si continúa o no continúa en competencia. Antes de estar nervioso, estamos... Más o menos. Más o menos, ¿no? Pedro, ¿quieres decirle algo? Muy cortito. Martínez en pantalla, por favor. Dedito para arriba si continúa en competencia. Dedito para abajo si es que hasta aquí no más llega la participación de nuestro amigo. Sin teo, sin teo. Iván Martínez, ¿estás listo? Listo, compadre. Iván Martínez, tu decisión la queremos conocer. Ahora, ya. Siguen por todos. ¡Bien! ¡Felicidades! Continúa en competencia nuestro participante. Te felicitamos. Gracias. Gracias. Toma los consejos para bien. Son todos con mucho cariño. Me interesa el negocio, pero falta todavía ponerle más energía, más foco. Sí, lo que pasa es que esto es un tema de asegurar a su mascota. O sea, tenga cinco años, seis años, tal vez. ¡Tú dale nomás con confianza! El asegurar es un complemento del negocio, sí, ojo. Falta todavía más, pero me interesa. Por eso estoy ayudándole cuerda todavía. ¡Señorísima! Segundo participante continúa en competencia. Y el tercer participante así se presentó en nuestro casting. Bueno, yo soy la fundadora de Mindwolf. Mindwolf es una empresa de bienestar y coaching de salud bioempresarial. Esta empresa crea programas para mejorar los ambientes laborales de la empresa a través de la salud, de la conexión intestino-cerebro. A mí me dio endometriosis, una enfermedad que me genera malestar en todo el cuerpo. Y empecé a descubrir que la salud tiene mucho que ver en todo el relacionamiento, en cómo pensamos, en cómo actuamos, etc. Y hay una necesidad súper potente, o sea, súper grande en el mundo, que es la salud y el bienestar. En los trabajadores, en las licencias médicas, etc. Entonces la idea de esta empresa es atacar todas las empresas, municipalidad y colegio, para enseñarle a la gente a cuidarse. Creamos estos programas para mejorar el ambiente laboral de las empresas y así subir la productividad de estas empresas, el relacionamiento de las personas, etc. Bioempresarial viene de único. De cada empresa es única, por ende, los programas están personalizados de acuerdo al problema que tenga esa empresa. Ahí está Jennifer en pantalla, señoras y señores. Se presentó al casting, está clasificada, está en la preselección. Y hoy, Jennifer, te damos la bienvenida con mucho cariño para que hagas una exposición lo mejor posible para que ocupes muy bien tus tres minutos que te vamos a dar a continuación. ¿Están listas? Lista. Señor director, entonces, pantalla, por favor, con el minutaje, porque tres minutos tiene Jennifer para cautivar a Iván Martínez y a Pedro. A partir de ahora, ¡ya! Bueno, mi nombre es Jennifer Mejía, ya me conocen, vengo de acá de Santiago. Soy fundadora de Mindwolf, una empresa de bienestar integral. Y quiero darles un dato, porque es súper importante, que el 99,9% de las enfermedades está relacionada con la inflamación. Yo toda mi vida viví con dolores e inflamación. Siempre pensé que era normal, porque se normalizó. Siempre decían, si te duele la hueta, es como, bueno, anda al médico. Y hace 11 años atrás me diagnosticaron endometriosis, una enfermedad inflamatoria con mucho dolor. Con el tiempo y después de mucha investigación me di cuenta que al cambiar mi estilo de vida mejoraba todo. O sea, estaba con depresión, estaba con ansiedad, crisis de pánico y un montón de cosas más. Y cambiando el estilo de vida pude mejorar todos esos problemas que tenía. Entonces creé Mindwolf y también me puse a estudiar el coaching porque necesitaba mucho más herramientas para ayudar a otras personas, que ese es mi foco. Mindwolf es una empresa de bienestar integral y de coaching de salud bioempresarial. Esta empresa, su foco es poder ayudar a las empresas a través de la salud de las personas. ¿Cómo lo hacemos? A través de programas. Tenemos un montón de servicios, pero dentro de estos servicios tenemos unos programas que se adaptan a la necesidad del cliente, en donde podemos mezclar pausas saludables, podemos mezclar coaching de salud para las empresas, pero esto va a depender de cada empresa porque nosotros atacamos la causa raíz y de ahí vemos qué es lo que necesita cada cliente. Es súper importante entender que hoy en día todos necesitamos salud y todos estamos tratando de mejorar nuestro estilo de vida. Hoy en día existen mil millones de personas en el mundo con enfermedades mentales. Entonces la idea y nuestro foco también es trabajar desde la conexión intestino-cerebro, ya que el intestino, si está mal, nuestra cabeza va a estar mal, por ende va a haber depresión, ansiedad, estrés laboral, etc. Y problemas físicos. Y si nuestra cabeza está mal, también nos afecta. Y era lo que me pasaba mucho a mí antes, que me ponía muy nerviosa, de hecho en otro momento no hubiese estado acá. Las crisis de pánico, no, no, súper complicado. Entonces me pasaba que empezaba a pensar en cosas que iban a ocurrir cuando nunca ocurrían y me enfermaba del estómago. Entonces por eso es tan importante. Esto es súper innovador porque ninguna empresa hoy en día está trabajando desde la conexión intestino-cerebro. Nosotros apuntamos a la salud de las personas para mejorar la productividad, relacionamiento, etc. En las empresas, el ambiente laboral, que es una de las cosas más importantes. El negocio es súper escalable. Este negocio yo lo hice pensando en que fuera internacional. Ya que todos necesitamos salud, todas las empresas necesitan mejorar sus ambientes laborales. Entonces, cuando estamos enfermos, estamos más irritados, tenemos ira, nos desquitamos con el compañero y la producción de las empresas baja. Entonces nuestro foco es hacer esto de la mejor manera y con expertos, obviamente. Esto tiene una utilidad del 50%. El retorno de la inversión es de un año aproximadamente. Puede ser en menos, pero lo puse moderado. Y obviamente necesitamos el socio para poder expandirnos y tener publicidad, marketing y así llegar mucho más rápido las empresas. Diez. Bueno, mi Instagram es TheWellnessMindWolf y la página web es www.mindwolfchile.com Un aplauso. Se acabó el tiempo. Jennifer, te felicito. Gracias. Muy buena presentación. Iván, me imagino que tienes preguntas, ¿no? Buena presentación, interesante el tema realmente, porque cuando uno va creciendo en la empresa, al principio uno tiene disponibilidad y tiempo para trabajar con uno o dos personas, como yo empecé, empecé haciendo las cosas solo. Después tenía uno, dos trabajadores, tres trabajadores. Tenía mucha relación directa con ellos, le hacía harto cariño, que es un factor súper importante en lo que estamos conversando. Pero cuando después llegáis a 100, 200 trabajadores, se diluye un poquito esta dedicación interna para tu representante, quien te representa en la empresa. Y este foco de preocuparse de ellos, lo encuentro muy interesante, innovador. Se habla mucho hoy día, pero la idea importante, la última línea, que tengamos un trabajador feliz. Para mí, la mente y preocuparnos de las personas es eficiencia, un buen resultado. Eso repercute directamente en la empresa. Muy interesante, Jennifer. Me gusta, me gusta el concepto. Me encanta, sí. Me gusta la presentación también. Yo tengo una pregunta más cortita, perdón, Iván, más cortita. Lo primero, ¿ya estás con clientes? Justo, le quería comentar eso. Yo no tengo clientes porque empezamos hace poco la empresa y hace un rato cerré el primer cliente que es una municipalidad. ¿Acá en el canal? Sí. ¿Con camisa? Pero, por favor. Desde acá. Bien, bien, bien. Qué bueno, ¿ah? Oye, bueno, te felicito. ¿Por qué te pregunto esto? Porque, nuevamente, como le dijimos al participante anterior, no siento que tengas tan amarrado tu producto. Tú decís, dependiendo de la necesidad de la empresa, humilde consejo, cámbialo. Tu producto es este. Y esto es lo que tú necesitas, ¿sí? Ok. Porque si no, entras en una dinámica que puede ser una vuelta media larga, ¿ya? Segundo, depende, ¿eh? Ojo, depende de la empresa. Ojo, hay empresas que tienen problemas, o no tienen otros problemas, yo creo que profundizando un poquito el nicho. Pero te voy a explicar por qué, Iván. Y aquí es bueno que discrepemos también. Porque cuando tú partes, nuevamente, yo creo que debieras partir con algo que tú sepas que es... Genérico, más genérico. No, que te vaya a diferenciar, que es la raja. Y es, me seguís, porque si no puede que te diluyas mucho en términos de cada producto o servicio que tú des. O sea, de hecho, y por esto te voy a preguntar, porque dijiste el intestino cerebro, menciona una palabra, bioempresarial. ¿Me explico, no? Entonces, si yo soy al otro lado del escritorio, quiero saber qué es esto, y cómo funciona, y cuánto vale. De hecho, nos ha pasado mucho con los clientes que hemos estado ya visitando, que les llama mucho la atención que podamos personalizar los programas. Nosotros ya vamos con un... tenemos un programa madre. Ah, ya lo tenía entonces. Sí, tenemos un programa madre, y desde ese programa nosotros vamos modificando, dependiendo cuál es el problema raíz del cliente. ¿Tiene algo que ver con el intestino de los trabajadores? Totalmente. Totalmente, porque si tú estás irritado, ponte tú, tienen que sonar dos factores. No, pero el cortito. El intestino se nos pone permeable cuando... ¿Pero qué hacen? Yo soy el empleado de la empresa. Ah, ya, ok. Dentro del programa vamos mejorando alimentación, vamos mejorando la alimentación primaria que está fuera del plato. ¿Me explico? Esa es la respuesta. Entonces, cuando tú explicas tu producto, parte por ahí. Sí. Ya, ahora lo que dice Pedro, explicarlo en fácil, cosa que la contraparte lo entienda. Claro, ¿por qué voy a pagar esto? De repente, bueno, la alimentación, el cariño, el cariño, que son cosas muy... De repente, al decirlo, unos temas de sesión de masaje como para... Oye, y antes, pero fue el complemento. Oye, no sé si a ustedes les queda claro, pero la gente también en su casa también puede hacer sus consultas. Sí. El capital de trabajo que tú solicitas, ¿en qué lo vas a invertir? En publicidad, marketing, obviamente, y en personal para la empresa, para poder masificar todo esto y el tema de la fuerza de venta. Te felicito por tu respuesta, porque era una pregunta muy bien, Cami. ¿En qué lo voy a ocupar? Y lo que más necesita, efectivamente, es publicidad. Mira, un solo consejo, como alguna vez se lo dieron al creador de Facebook, que era, de Facebook, quítale el D. Yo le daría una vuelta al MindWolf Wellness y lo encuentro un poco rara y engorrosa. Sí, pero también es que, mira, lo hice sola, entonces fue como... Y mira, como consejo, como consejo, más adelante, si no cambiáis el nombre por algo más simple, cada vez que vís tu correo electrónico... No, de un cacho. No, va a perder el cliente porque esa gente se confunde. Todo tiene que ser fácil, la dinámica fácil, la presentación fácil, el nombre, muy buen punto, Pedro, tiene que ser fácil. Yo te puedo ayudar, ¿verdad? Sobre todo cuando está iniciando, tiene que ser todo fácil. Llegó el momento. Le vamos a dar un aplauso gigante a Jennifer por su exposición. Los expertos, Iván Martínez, ya tiene más o menos la película clara. Les silenciamos los micrófonos para que se pongan de acuerdo y tome una decisión. Finalmente, Iván Martínez, con respecto a tu continuidad en el programa. Vamos a saber, en breve, si es que Jennifer con su emprendimiento continúa, sigue en competencia o no sigue en Quiere Ser Mi Socio. Recuerde usted en su casa que también puede ser parte de nuestro programa. Envíenos su correo con su idea de negocio. Todavía estamos en época de preselección. Todavía puede estar acá en nuestros estudios presentando también su idea de negocio. Jennifer, me dicen que estamos ok. ¿Querés que califique alguien, tío? Totalmente. Ah, ya. Vamos a ver entonces. Iván Martínez, llegó el momento de conocer tu decisión. Sí, sí, Pedro. Queremos conocerla. Está la decisión tomada, ¿no? Está la decisión tomada. Ahí Pedro me está agrandando el dedo, no sé por qué. La decisión está tomada, ¿no? No, vamos, vamos. Llegó el momento entonces. Iván Martínez, en 3, 2, 1, ¿cuál es tu decisión? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Continúa Jennifer en el programa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te felicito, Jennifer. Muy bonita presentación. Iván y junto a Pedro decidieron que continúes en el programa. Y obviamente a prepararse y a seguir avanzando. Muchachos, nosotros vamos a otro participante que llegó también a nuestro casting masivo Así se presenta el día de hoy en Quieres ser mi socio Yo vengo a presentar hoy día lo que es Alfajorería Imperio Esto parte en general, hace día, yo fui el primer vendedor ambulante del Metro de Santiago Ya el año 2014 Yo siempre fui vendedor de calle, de niño, de chico Colegio, siempre ligado a los dulces porque el dulce es rápido Y es una instancia de felicidad, el dulce es rico Yo trabajaba con mi abuela, con mi abuelita Con ella partí, entonces ella me ayudaba, ella me lo hacía y yo salía a vender Después, después yo emparejé, yo llevo 10 años con mi señora Con la que ya tengo mi familia Y ella empezó, mi abuela le enseñó ya Y ella empezó y hoy día somos un equipo de 5 personas Ella maneja un equipo de producción Nosotros somos una Alfajorería Premium hoy día Tenemos 8 variedades de Alfajor Entramos en cafetería Y hoy día nosotros tenemos 10.000 unidades mensuales vendidas Eso es lo que nosotros estamos produciendo y vendiendo La semana pasada entramos a Pronto Estoy haciendo negociaciones con Pronto Copet Y ese es mi proyecto en el fondo Porque lo que yo quiero es expandir la venta Yo quiero llegar a todo Chile Quiero que todos tengan este Alfajor El proyecto es llegar a todo Chile Para eso nosotros necesitamos logística, camiones y sobre todo la máquina Ahí está preparado, lo veo con su stand amigo mío Bienvenido a nuestro programa, gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes, al equipo de conducción, al equipo técnico, al público Oye, de Viña del Mar, de Viña del Mar, a Santiago, a nuestro canal Gracias por estar, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Preparado Entonces le vamos a regalar tus 3 minutos para que presentes tu negocio Y estas delicateses que se ven maravillosas Muchachos, ustedes en sus casas también, atentos Porque aquí comienzan los 3 minutos de nuestro participante A partir de ahora, ¡ya! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estimados, vamos a hablar de Alfajorería Imperio Nosotros somos una empresa, una alfajorería artesanal premium Nos enfocamos en la producción y en la venta al por mayor de estos productos Voy a hacer un detalle de qué es lo que tenemos en este momento Si gustas, puedes presentar allá a los conductores Voy a llevar las cajitas para que vean Nosotros tenemos 8 variedades de alfajores Manjar clásico, manjar coco, manjar berries, manjar moca con café de grano molido Manjar durano, manjar naranja Y siempre buscando nuevos sabores para innovar ¿Por qué premium? Nosotros tenemos y creamos estos productos Y son todos doble relleno ¿Ya? Y trabajamos con los máximos estándares de calidad ¿Para qué? Para que el producto, cuando la gente lo pruebe Diga, ¡oye qué rico! ¡oye qué espectacular! ¡oye no había probado esto antes! ¡oye espectacular! Y son todos estos factores los que crean Y los que generan que cuando la persona compra un Alfajorer Imperio Está viviendo una distancia de felicidad ¿Ya? Eso es lo que sí, por supuesto Permiso 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 Estamos forzados Eso es un poco lo que es el producto Ahora hablando de la empresa Quiero explicar que nosotros como Imperio, como tal Partimos el año, a fines del año 2022 O sea, nosotros llevamos un año Dos minutos Dos minutos Nosotros partimos vendiendo dos mil unidades ¿Ya? Hoy estamos ya vendiendo diez mil unidades Y prevemos que en marzo ya deberíamos estar rondando las quince mil De esta manera vamos previendo un año 2024 Muy fructífero en términos de venta Ya estamos creciendo muy rápido y de manera orgánica El... bueno, nosotros partimos en un radio muy pequeño En Viña del Mar Específicamente en recreo ¿Ya? Pero hoy día estamos en todo Viña del Mar Reñaca, Concon Tenemos todo el litoral central Desde Mirasol, Algarrobo Hasta Yoyeo Llegando a... Santo Domingo O sea, tenemos... Claro, tenemos todas las universidades Entre Quinta Región, Santiago Gran parte de la región metropolitana también Estamos creciendo en términos de venta en Santiago Y en este momento entrando en Pronto Copec Que eso es algo muy interesante Y es donde también ahí quiero apuntar A este... a esta reunión ¿Por qué? Porque nosotros hoy día estamos centralizados Entre la región metropolitana y Viña del Mar Y Quinta Región Pero mi idea Y que es lo que a mí me apasiona en términos de venta En el término de crecimiento Es poder llegar en una primera instancia a todo Chile ¿Ya? Pronto Copec Es como el canal que me puede permitir llegar Pero también queremos llegar a supermercados Cadenas grandes Estar presentes en todos lados Regalos corporativos, empresas Que ya lo hacemos también a fin de año generalmente Entonces, ¿a dónde apuntamos? A que a través de una inyección de capital Nosotros podamos implementar la logística Y la maquinaria necesaria En términos con personal de recursos humanos Y máquina Para poder cumplir estas expectativas De llegar a todo Chile Y ojalá en algún momento también al mundo ¿Ya? Sería maravilloso, por ejemplo, estar en todo Imagínate en los aeropuertos Que Alfajorería Imperio Sea un ícono de Chile Que la gente diga Oye, Alfajor 30 segundos Entonces, invito A todas las personas Si tienen un negocio Si tienen un local Una cafetería Mini market Panadería Lo que sea Y quieres tener nuestros productos En tu local Alfajorería Y un bajo Imperio En Instagram Hay un link Ingresas Te lleva directamente A mi WhatsApp Generamos una visita comercial Llevamos los productos Para que los puedas probar Y podemos abastecer De Alfajorería Imperio En tu negocio Muchas gracias Nueve Así es que Los dejo A todos los invitados Justamente Y vamos a hacer ahora Una presentación Obviamente Para todas las personas Que están acá De Alfajorería Imperio Sí, por supuesto Un aplauso Alfajorería Imperio Hizo su presentación Te concentraste Un poquito En contar Cuál sería tu expansión Dónde podría escalar Tu negocio Pero me imagino Que Iván Tiene preguntas Con respecto A la rentabilidad Del negocio De dónde se fabrican Y para qué También quisieras El capital de trabajo Que estás solicitando Iván Buena pregunta Dónde se fabrican Le puse nacionalidad Del Alfajor ¿De dónde viene el alfajor? ¿Nuestro alfajor? El alfajor en sí Porque yo veo esto Mucho en Argentina Aquí en Chile Poco Y quiero llegar a ese punto Una pregunta Quiero llegar a ese punto En términos comerciales Y de marketing Porque cuando uno habla De alfajor Justamente Uno dice Oye, el alfajor argentino El alfajor Oye, el Habana Y están como súper marcados En casi ya Las marcas De qué es lo que es un alfajor Entonces Y es lo que Lo que yo propongo A través de este producto Es justamente Competir Con ese concepto Y decir No El mejor alfajor Es imperio ¿Por qué? Próbalo No, pero Y ahí es donde dicen No, pero es que mira Los alfajores argentinos Tienen el dulce de leche Sí, pero nosotros Tenemos ocho variedades Son todos dobles rellenos Trabajamos con los máximos Estándares de calidad Por lo tanto ¿No es el alfajor? Una pregunta En la variedad Siempre en la variedad Hay siempre un foco Y siempre uno vende Un producto más que otro Tenés más o menos El porcentaje Cuál es que más se vende Y cuál es que menos se vende Porque no siempre La variedad Es el éxito De los negocios Ojo De repente uno concentra Las tres primeras variables Tres Tres productos Y es más eficiente La venta Que tener 20, 30 productos Sí Nosotros eso lo tenemos evaluado Y vamos haciendo Un monitoreo constante De cuáles son los productos Que más se venden Y en base a eso Y también Ahí hay un tema Porque nosotros siempre Tenemos una comunicación Muy directa Y muy cercana Con todos nuestros clientes Nosotros tenemos Más de 180 clientes Y yo Mi pega Es saber Cómo le está yendo Cuánto está vendiendo Cuál es el que está vendiendo más Por lo tanto Cuando nosotros entregamos Nuestros productos Si hay Por ejemplo Un ejemplo Si el de manjar naranja Se está vendiendo Dos veces más Que el de manjar Durano por ejemplo Nosotros mandamos El doble del que más Se está vendiendo Para potenciar la venta Y los productos Que se van vendiendo ¿Cuál es el más vendido? ¿Cuál es el más vendido? ¿Cuál es el más vendido? ¿Cuál es la pregunta? Sí Yo voy a responder la pregunta Antes de responder esa pregunta Voy a hacer una votación Nosotros Potenciamos los que más se venden Y sacamos El que no se vende Por lo tanto Ninguno de nuestros productos No se vende O sea Todos se venden Los más vendidos son Manjar naranja Manjar mousse de maní Que es una capa de manjar Con una de mantequilla de maní 100% natural Manjar berries Que es una capa de manjar Con un berries Pequisito ¿Tienes otra pregunta Don Iván? Yo probé Tengo muchas preguntas Oye Soy alfajorero Soy dulcero Así que súper bien Felicitaciones Y la última pregunta Pero cortita por favor La respuesta La plata que te pudiera inyectar Iván Es para comprar maquinarias Tú dijiste Para Porque hoy día Porque hoy día es muy artesanal Que quería aumentar la fabricación Nosotros tenemos maquinaria ¿Y para qué es la plata entonces? Para maquinaria Pero maquinaria O sea Yo hoy día Tengo capacidad Para hacer 20 mil Con ese dinero Yo puedo comprar una máquina Que me va a permitir Hacer 80 mil Y abastecer a los clientes Eso se llama industrializar la empresa ¿Cuánto querís vender? ¿Cuántos miles dijiste? ¿15 mil? Primera instancia Yo hoy día Yo estoy en 15 ¿Al mes? Al mes Ya Primera instancia Es llegar a 80 mil Y luego el siguiente paso Que son los 160 mil Perfecto Muchachos Pocasen de acuerdo por favor Porque necesitamos su decisión Porque llegó el momento de conocer El veredicto de Iván Martínez Para saber si Alfajores Imperio Continúa en nuestro programa O hasta aquí Nomás llega la dulzura De ese alfajor exquisito Que tuve la suerte de probar Exquisito Estamos listos Estamos listos Iván Martínez Entonces en pantalla Por favor señor director Para conocer su veredicto Si continúa o no continúa En competencia Nuestro querido participante Lo vamos a conocer A continuación Iván Por favor Tu votación en 3 2 1 Sigue en competencia Y sigue en competencia Albajores Imperio Muchas gracias compadre Felicitaciones Gracias a usted Gracias a usted Que bueno que sigue Que bueno que sigue en competencia Porque tengo 18 preguntas más Que acepto Que bueno que sigue en competencia Hoy estamos acompañados Obviamente siempre Con nuestra exquisita bebida De Siddhartha A quien invitamos a consumir A usted en sus casas también Tiene diferentes sabores Pero es una maravilla Hecha con cariño Y obviamente Se va a llevar un aplauso grande De nuestro público Siddhartha Por acompañarnos Gracias Señores Antes de despedir Un consejo Un pequeño tip Para los emprendedores Que nos están viendo Yo si En este caso Es que me voy a colgar Del último No nos habló De la distribución Como quiere hacer la distribución Super importante Cuando ustedes se metan En consumo masivo ¿Cuál es el consumo masivo? Alfa, jores, bebidas Todo lo que se vende No es cierto En los supermercados Lo más difícil Es la distribución Ojo con eso Estimado Exacto Oye Sobre todo ahora que estoy entrando A una gran cadena De retail Queremos agradecer Ese consejo para todos Para usted también en su casa Gracias por acompañarnos Por permitirnos entrar en su hogar Ser parte de su domingo Le deseamos desde acá Una tremenda y espectacular semana Un aplauso grande Para toda la gente Que nos acompaña Ha sido una edición Más de quien Quiere ser mi socio El próximo domingo Lo esperamos con más emprendedores Y obviamente Con ustedes en sus casas Muchas gracias Buenas noches Chao, chao 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 Gracias.